Música Guadalupe, bienvenida a Paralelo Turístico, vamos a contar a la gente donde nos encontramos La verdad que un lugar que nos transmite una paz increíble con toda esta naturaleza Y bueno, con el río tan cercano, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, es hermoso, estamos en lo que es el Camping San José, Baniario En la Reserva, Reserva Natural, sí, es hermoso el lugar Decíamos que son, bueno, algunas hectáreas que se han dedicado justamente para la observación Para observar aves, sobre todo, ¿no? Que sabemos que en esta zona, por supuesto, son muchísimas las especies que habitan Sí, tenemos un total de 98 especies de aves que se encuentran acá Así que invitamos al turista, a la gente que venga a observar Y a conocer lo que es la reserva, cuidar la naturaleza Así que los invitamos, sí Para recorrer esta reserva, bueno, tenemos dos opciones Por lo menos aquí este mirador que está perfectamente instalado en un lugar privilegiado Pero además hay senderos por los que se puede transitar Y por supuesto ustedes los van guiando Y seguramente, bueno, poniéndonos saltando un poco de las especies Que hay gente que por ahí no puede distinguir perfectamente entre una y otra Y bueno, y cada una tiene su historia también Sí, exactamente Nosotros, digamos, la gente que viene Se acerca a lo que es el bañario O a la oficina de turismo Que quiere hacer guiadas en la reserva Y nosotros, digamos, yo los acompaño Les cuento un poco lo que es la selva en galería Las aves que se encuentran aquí Y tenemos los dos senderos Más o menos lleva entre 40 minutos y una hora de hacerlo al recorrido Con la gente que realmente no Le gusta lo que es observar aves Y la tranquilidad que brinda este lugar, este espacio, digamos Contanos un poco algunas de las cosas que le transmitís a la gente Vos decías selvas en galería Pero también hay otras especies que vemos que son más típicas del monte Hay como un paisaje muy fusionado, si se quiere, ¿no? ¿Hay exóticas también o son todas autóctonas? Exactamente, tenemos variedad, variedad exóticas y como lo que no Pueden observar que está el ánamo plateado Que lo pueden observar a la vista El fresno, digamos, también son especies que El amora, que son exóticas Y después, bueno, el iberepital, la pitanga Que son árboles de acá El ingá también Que lo van a encontrar en toda la costa del río Uruguay Son especies que, bueno, para ustedes es muy fácil reconocerlas Pero, bueno, está bueno que conozcamos Y a veces nosotros le decimos a la gente Cuando tiene que parquizar, incluso en el patio de su casa Está bueno que nos inclinemos para poner alguna especie autóctona Que seguramente vamos a tener mucho más suerte Y a traer mayor cantidad de aves, colibríes Porque, bueno, son las especies que son del lugar, ¿no? Exactamente, exactamente San José es sustentable Que, digamos, ellos nos ayudan acá Lo que es en la reserva Ellos, la gente que quiere plantar árboles en la casa Ellos le dan la opción Digamos, de los árboles que pueden plantar Y le trae beneficios para ellos Tanto en aves como en sombra y demás Por estos días el río Uruguay, bueno, se encuentra un poco crecido La verdad que hubiésemos querido transitar también por allí abajo Por los senderos Pero, bueno, tenemos la opción del mirador Que, la verdad, decíamos, es privilegiado, ¿no? Porque se ve absolutamente todo Y se pueden distinguir perfectamente las especies Con la ayuda de ustedes, por supuesto Sí, exactamente Tiene una amplia gama, digamos, de vista Así que de acá también no se puede recorrer Cuando está crecido el río Pero del mirador nosotros le hacemos un bien pantallazo De lo que puede observar y está viendo El turista o la gente que venga a recorrer Las guiadas que hacemos son gratuitas Así que no pueden venir tranquilos Que son gratuitas Genial Hablábamos del río crecido Y por ahí hay gente que escucha de otro lado Y dice, qué pena La verdad que esto tiene que ver con el ciclo de vida de la naturaleza Convengamos que el agua es la que va propagando también las semillas Y va permitiendo que esto sea tan rico, ¿no? En especies Y bueno, que la naturaleza siga su curso Nosotros no podemos impedir que esto suceda Y es el hombre el que vino a ocupar de última El lugar donde la naturaleza históricamente ha tenido estos vaivenes El río Uruguay tiene esta característica Y está bueno que esto suceda de alguna manera Sí, sí, sí Está espectacular Porque gracias a eso A la crecida del río Han venido aves de otros lados Árboles, semillas, digamos Que se han plantado acá Gracias al río que trae Como a las aves Así que está espectacular Buenísimo Y aparte, bueno Tenemos Termas, San José, aquí un paso El balneario Cuando el río baja un poquito más Media cuadra No es nada Y bueno, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza Y quizás también un poquito animarnos a hacer silencio Estamos tan invadidos por sonidos Que estaría bueno hacer silencio Y que ustedes nos ayuden a interpretar Cuáles son las aves que se escuchan Porque no solamente aves Hay hasta pequeños insectos Que hacen sonidos muy penetrantes realmente Y está bueno que nos dejemos invadir un poco también por eso Y salgamos del ruido cotidiano, ¿no? Sí, sí, sí La gente que quiere buscar tranquilidad Más que nada la gente de Buenos Aires Viene y se va encantado por la tranquilidad Los sonidos diferentes que escucha Los colores de verde Los tonos de verde diferentes que encuentra Sí, sí, sí Vamos a hacer una propuesta Si te parece Dejamos planteada la invitación Y nos quedamos en silencio Un segundito para terminar esta nota Con algunas imágenes Y vamos a dejar que la naturaleza Se haga oír Realmente a veces Nosotros musicalizamos mucho las notas Nos gusta mucho ilustrarlas con imágenes Pero vamos a dejar que las cámaras Capten también el sonido natural Y el sonido del viento Y bueno Es una propuesta también Como para atentar al que está del otro lado Mirando Paralelo Turístico Y que diga Tengo ganas de ir también a vivir esa experiencia Te agradecemos mucho No, por favor Muchísimas gracias a ustedes Por venir a visitarnos Y bueno Espero que la gente El turista Realmente le guste Y quiera volver Quiera venir a conocer El bañario La reserva Las termas Y todos los atractivos Que ofrece San José Y todos los atractivos 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 Y todos los atractivos